Ritmo Latino Music Awards, el premio de la gente. Bueno, déjenme decirles que me encanta esta próxima categoría porque trae un grupo de muchachos. Adivinen por qué me gusta un grupo de muchachos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Estos chicos son algo que me llama mucho la atención. Es que ellos son divinos. ¿Y a ti te gustan los muchachos divinos? Pues claro que sí, ¿a quién no? Pues aquí están los nominados para solista o grupo pop masculino del año. Las nominaciones para el mejor artista o grupo pop masculino son Ricky Martin por Vuelve Chayanne, atado a tu amor Enrique Iglesias por Cosas del Amor Charly Sa, en Segundo Sentimiento Y Los Trio por Nuestro Amor Que los 10 estaban divididos. Menos mal que eso. No me toca a mí votar porque la verdad que para mí sería algo imposible. Bueno, suerte tienes. Que se lo pasamos a Gabriela y a la gente en City Walk. Esta es una categoría para nosotras. No es cierto. Es para la gente en general. Solista o grupo pop masculino del año. Jorge, dinos, por favor, lo que todos queremos saber. ¿Quién es? ¿Quién es el ganador de este año? Este año es Ricky Martin con su álbum. ¡Ah! ¡Ricky Martin con Vuelve! ¡Has visto excelencia! Un artista maravilloso. Ricky, otro premio más para tu colección. ¡Abravo! Una vez más al público por el aplauso. Una vez más a mi cultura. Una vez más a Dios. Porque me da salud para estar aquí. Una vez más. Gracias por todo. Que Dios los bendiga.